¡Suscríbete! Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas Yo quiero que te quedes Yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Yo soy la sunamita que te dice vive ahí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Todo lo que ves lo he preparado para ti Todo lo que ves lo he preparado para ti Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Amado de mi alma, amado de mi alma Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo, mi amado Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti, Señor No importa lo que cueste, no No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra y otra vez Y otra y otra y otra vez El amado de mi alma, el amado de mi alma Está en este lugar, está en este lugar Aposento Santo, el lugar de encuentro Yo soy tu morada celestial en la tierra No importa lo que otros digan No importa mi reputación, pues tu Señor estás conmigo Somos aposentos, santos apartados para Él Donde el cielo puede morar en la tierra Somos aposentos, santos, santos Esta mujer llamada la Tsunamita Tomó la mejor decisión de su vida Traer a su casa la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así como la mujer Tsunamita Cuando trajo la presencia a su casa Vio un hijo, vio un hijo Así tu familia verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó Ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte en este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano ansiado En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré 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 No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Solo quiero estar contigo No importa todo lo que cueste Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Lo entrego todo Lo entrego todo Lo entrego todo Tu presencia vale Mucho más Solo quiero estar contigo A nuestro lugar de encuentro, nuestra morada Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo Contigo, contigo amada Aquí yo quiero estar 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 Por siempre Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Me levantará Me levantará Me levantará Me levantará Me amado Me amado Yo soy la tsunami Que te dice Vive aquí Tanto fuerte Me amado Me amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado Para ti Señor Mi amado Mi amado Yo soy la tsunami Que te dice Vive aquí Vive en mi casa Mi amado Mi amado Mi amado Que todo lo que ves Lo he preparado Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano Levanta tu mano al cielo Su gloria Su gloria está haciendo algo Su gloria está haciendo algo Su gloria está haciendo algo Su gloria se está moviendo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar Contigo Una y otra y otra vez Contra lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Lo que cueste Tu presencia vale mucho más Me conoces más que a mí misma Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Es difícil A veces no se entiende Me conoces más que a mí misma Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis plan en él, lo más que el mío Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo dejo en tus manos Úsame Jesús A mi manera no funcionó Lo que tú tienes es mejor Lo que tú tienes es mucho mejor Lo que tú tienes es mucho mejor Te suelto mis sueños Yo quiero lo que tú quieres para mí Te suelto mis deseos Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis sueños Toma control de mi vida Tu plan en él, lo más que el mío Tu plan en él, lo más que el mío Suelto mi control Suelto mi control Dios Toma control control Porque tus planes son mejor Que los míos 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 En qué momento es que perdimos el camino En qué momento es que dejamos de escuchar En qué momento el corazón se volvió frío Oh Padre nuestro Oh Padre nuestro Perdón Oh Padre nuestro Perdón Pedimos Pedimos gracia Y misericordia Que tu reino venga Interven En ti hay gracia Y misericordia Hoy los redimidos Hoy los redimidos Dicen ven Cristo ven En qué momento es que olvidamos la herida En qué momento es que empezamos a juzgar En qué momento construimos nuestro reino Oh Padre nuestro Perdón Pedimos gracia Oh Padre nuestro Perdón Pedimos gracia Y misericordia Pedimos gracia Que tu reino venga Interven En ti hay gracia Y misericordia Que tu reino venga Y misericordia Pedimos Dicen ven Cristo ven Donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Ahí hay libertad Se escucha despertar En tus hijos En tu iglesia Vamos a un mover Un mover Un despertar Cuando llegas de lugar Hay libertad Amén Amén Un mover Un despertar Cuando tomas tu lugar Hay sanidad ¿Cuántos lo creen? Un mover Un despertar Cuando llegas de lugar Hay libertad Hay libertad Un mover Un despertar Cuando tomas tu lugar Hay sanidad Y sanidad Madisy Web Quedimos gracia Y misericordia Que tu reino venga Interven En ti En ti hay gracia Y misericordia Que tu reino venga Segunda En ti hay gracia Un mover, un despertar Cuando alguien es el lugar Libertad, hay libertad Un mover, un despertar Cuando tomas tu lugar Es la mirada Es la mirada Es la mirada Un mover, un despertar Cuando alguien es el lugar Libertad Un mover, un despertar Cuando tomas tu lugar Es la mirada Declaremos que el Señor se manifieste en un hombre poderoso de Jesús Gracias Señor Tú De polvo me creaste Con tus manos me formaste Y en tu mente Nacido fui Tu aliento fue soplado Y mi cuerpo levantado Al recibir tu espíritu Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento Vivifiques mi ser Como en el Edén Quiero otra vez Que con tu viento Vivifiques mi ser Y te cantamos Ven Ven Manifiéstate 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 Espíritu de Dios Ven Manifiéstate 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 Te estás manifestando en nosotros Y tú de polvo me creaste Con tus manos me formaste Y en tu mente nacido fui Tu aliento fue soplado Y mi cuerpo levantado Al recibir tu espíritu Como en el aire Quiero otra vez Que con tu viento Vivir fíjese mi ser Como en el aire Quiero otra vez Que con tu viento Vivir fíjese mi ser Ven, manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven, manifiestate 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 Te estás manifestando En este lugar Él está en este lugar Y sopla con tu aliento La vida a los huesos secos Manifiestate Manifiestate Espíritu de Dios Y sopla con tu aliento 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 Manifiestate Sobre la tierra Sobre la paz de las aguas Ven Manifiestate Sobre lo que está muerto Manifiestate Sobre la enfermedad Manifiestate 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 Oh, ven Yeah 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 Como en el Adén Como en el Adén Manifiestate Manifiestate Como en el Pentecostés Yeah Espíritu Santo Te anhelamos Te anhelamos Y ven Manifiestate 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 Ven En el Edén, manifiestate En el Edén, Dios mismo sopló de su aliento Sobre la nariz del primer hombre como fue Adán Y dice la Biblia que fue vivificado su ser por medio del Espíritu De lo invisible, de lo que no se ve Y hoy en día seguimos sin verlo tangiblemente con nuestros ojos Pero reconocemos que el Dios invisible se manifiesta a través del Espíritu Soplando vida en los huesos secos Soplando y resucitando lo que estaba muerto Soplando vida como un nuevo punto de partida Como el Pentecostés que entró un gran estruendo Con un viento recio Con un viento recio Entró y sopló vida sobre los huesos secos Sopla, soplá, 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 soplá ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Manifiéstate! 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 ¡Como viene! ¡Como en Pentecostés! ¡Hey! ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡Como en el principio! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Inrumpe en este lugar! Y sofre con tu aliento Navidad con los huesos secos ¡Manifiéstate! ¡Oh! ¡Esto está marchando! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Es milenio! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Como viene! ¡Maniféstate! Manifiestate, irrumpe en este lugar y sopla con tu aliento Gavida, Gavida, sopla sobre mí, Espíritu ha de mí Y causa hoy un estruendo, queremos ser todos llenos Manifiestate, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se quiebran Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Las cadenas ya se han roto, en el nombre de Jesús Las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús, las cadenas ya se han roto Me recuerdas Tu presencia me acompaña A donde quiera que yo vaya Me das paz en medio de la tempestad Si las olas te obedecen Y los más engundecen Para oírte yo te escucharé también Si llego a dudar Y ya no puedo más Tú estás aquí Vienes junto a mí Si llego a dudar Me recordarás Tú estás aquí Ibas junto a mí Y en el punto más oscuro de la noche Me iluminas Me recuerdas Tu presencia me acompaña A donde quiera que yo vaya Me das paz en medio de la tempestad Si las olas Ya no hay más cadenas Eres suficiente Para siempre Para siempre Y embudecen Y embudecen Y yo te escucharé también Me dices Me dices No temes No temes No temes No temes No temes No temes Se valiente Yo jamás Te dejaré No temes Ya no hay más cadenas Ya no hay más cadenas Es suficiente Es suficiente Para siempre A tu lado Estaré Tengo Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré Descanso Renuevas Renuevas mis fuerzas Tu guías Mis pasos Renuevas mis fuerzas Tu guías Mis pasos Tu amor Inagotables Tu bondad Tu bondad Me persigue Te persigo En tu mesa Me diste Un lugar Me recibes En casa Para siempre Para siempre En tus brazos Cada miedo y temor Se apaga Tú me enseñas Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe Me desmayaba Desmayaba Renuevas mis fuerzas Te guías Mis pasos Mis pasos Tu bondad Tu bondad Me persigue Te persigo En tu mesa Me diste Me diste En tu lugar Me recibes En tu casa Para siempre Para siempre De la sombra De la sombra En muerte De la sombra Yo no tengo Yo confío Tú estás conmigo Y si caigo Y si caigo O me pierdo Ni me estás Están bien No me olvidas Y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable Tal vez Tu bondad Me persigue Te persigo En tu mesa Me diste Un lugar Me recibes En casa Para siempre Tu amor inagotable Tal vez Tu bondad Me persigue Te persigo En tu mesa De este lugar Me recibes En casa Para siempre Para siempre En la palabra Oh De esta humilde En primera tarea Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito Grito, grito, no moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto En Santiago 1, verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito Y hasta en el desierto La, 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 la... Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo Grito, 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 grito ¡No moriré! Hoy, vueltas, 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 no me avergüenzo Fiesta, 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 fiesta en el desierto La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hice ayer no detiene mi futuro en el reino Sé quién soy, soy hija de un Dios que se llama Yahweh Su perdón me sonó y llevó lo que hice ayer Ahora soy libre, libre en Él Por su misericordia canto, Él es un grande soy Ahora soy libre, libre en Él Por su misericordia canto, Él es un grande soy Mi pasado no me define, no Lo que hice ayer no detiene mi futuro en el reino Mi pecado no me define, no Lo que hice ayer no detiene mi futuro en el reino Sé quién soy, soy hija de un Dios que se llama Yahweh Su perdón me sonó y llevó lo que hice ayer Ahora soy libre, libre en Él Cuántos libres hay en la casa Por su misericordia canto, Él es un grande soy Ahora soy libre, libre en Él Por su misericordia canto, Él es un grande soy Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, hija de un Rey ¿Quién como Él? Todos juntos canten Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Hija de un rey Y el como es Ahora soy libre Somos libres Por su misericordia Canto Él es el gran Yo soy Ahora soy libre Por su misericordia Canto Él es el gran Yo soy Él es el gran Yo soy Si lo es Si lo es Oh De dónde viene mi socorro Mi ayuda viene de ti El cielo cuenta de tus obras Pues si escrita por ti Estelas de misericordia Todas se apuntan a ti Si me encuentro perdido Sé dónde te puedo encontrar Alzaré Mis ojos a los montes Te veré Radiante como el sol Seguiré En brindos de tu gracia Porque sé Porque sé Que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Si tú sigues siendo Dios Amén Ya no puedes separarme, porque dependo de ti Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar Alzaré mis ojos a los montes, te veré radiante como el sol Seguiré el brindo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios ¿De dónde viene mi socorro? Dice ¿De dónde viene mi socorro? Me ayuda viene de ti ¿Quién sana corazones rotos? Me ayuda viene de ti ¿De dónde viene mi esperanza? Me ayuda viene de ti ¿Quién da? ¿Quién da descanso para el alma? Me ayuda viene de ti Alzaré mis manos a los cielos, te veré Un alma mejor Seguiré Dando algo de tu mano, porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Oh, 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 oh MUMIDA FAMILScout Tú sigues siendo Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar Gracias Cristo, a ti amado Gracias Cristo, a ti amado Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean, pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santo en el pesebre, santo en el pesebre, santo en el pesebre, santo en la cruz Santo en el pesebre, santo en la cruz Santo en el pesebre, santo en el pesebre, santo en la cruz Y El Eón reinará Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en la Santa, santo en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la luz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo en la tierra Santo en el que se rey, Santo en el que se portó Santa es su sangre, derrubar a la luz Todos lo verán, como rey en las nubes Volverá, coronado en poder y a humanidad El cordero milero, rey a todos lo verán Todos lo verán, como rey en las nubes Volverá, coronado en poder y a humanidad El cordero milero, rey a todos lo verán, como rey en las nubes Coronado en poder y a humanidad El cordero milero, rey a todos lo verán, como rey en las nubes El regresará, coronado en poder y a autoridad Con coronas de autoridad Reynará 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 Nos unimos al cántico nuevo Al cántico nuevo Que se canta en el cielo Y le dice santo al cordero Nos unimos al cántico nuevo Al cántico del cielo Que le canta el cordero Y le dice santo Santo, santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, 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 santo Es Jesús de Nazaret Santo, 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 santo Es el cántico nuevo del cielo Que se canta el cielo Que se canta el cielo Es el cántico nuevo del cielo Que se canta el cielo Es Jesús de Nazaret Les sombran las coronas, sencillo y humilde Su nombre es goberoso, es Jesús de Nazaret Les sombran las coronas, sencillo y humilde Su nombre es goberoso, es Jesús de Nazaret Les sombran las coronas, sencillo y humilde Su nombre es goberoso, es Jesús de Nazaret Les sombran las coronas, todos lo verán Como rey en las nubes, soñará Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Todos lo verán, como rey en las nubes, soñará Coronado en poder y autoridad El cordero y león reinará Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz ¡Vamos! 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 ¡Alguien tiene que salvarme! ¡Santo! 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 Santo, Santo, Santo Jesús de Nazaret Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Santo, Santo Jesús de Nazaret Padre Padre ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador Jesús, no hay nadie como Tú Los cielos cuentan de Tu majestad Cuán grande es Tu bondad Jesús, no hay nadie como Tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? Oh, Dios, quien por mí su vida entregó Él es mi Señor y Salvador Solo Cristo Él es mi Señor y Salvador Jesús, no hay nadie como Tú Los cielos cuentan de Tu majestad Cuán grande es Tu bondad Jesús, no hay nadie como Tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Poderoso eres Tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres Santo, Dios Poderoso eres Tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres Santo, Dios Poderoso eres Tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Digno de adorar Tú eres Santo, Dios Poderoso eres Tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Tú eres Santo, Dios Jesús No hay nadie como Tú Jesús, no hay nadie como Tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estrecha al mencionar Tu nombre es inigual Poderoso eres tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres Santo Dios Poderoso eres tú Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres Santo Dios Me has amado tal y como soy Con perfecto amor Tú eres bueno Tú eres Santo Dios El mundo quita y no perdona Y soy culpable yo también Como es que todo sigue hablando para Él Y si no es fácil seguir Pero un día te oí Me llamaste y lo difícil sería Ya no está junto a ti Tu bondad Nunca me abandona Nunca decepciona Nunca decepciona Tu verdad Nunca me abandona 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 Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí, me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad. Nunca me abandona, nunca decepciona tu verdad, siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado, todo ha hablado. Nunca me abandona, nunca decepciona tu verdad, siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si soy en mil pedazos es porque no es el final, alma mía en mil pedazos nunca dejes de adorar, alma mía nunca dejes de adorar. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 No me falta nada Estoy completo Él lo llena todo en mí No puedo dar todo a Él Tú conoces Tú conoces todo Nada está igual a Dios Nada está igual a Dios Poderoso, poderoso Magnífico, magnífico Alante igual a ti, alante igual a ti Poderoso Dios, poderoso Dios Aleluya, aleluya Los enemigos tienen que correr Los enemigos tienen que correr En lo que eres mi Señor Aleluya Oh, 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 oh Oh, yeah, yeah, yeah Manifico Dios Oh, poderoso Manifico Dios Nos reunimos a adorar Nos reunimos a adorar a ti Amamos el perfume a su ti Derramamos nuestra adoración a ti Oh, 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 oh Derramamos el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fuerza cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Oh, 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 oh El ladrón quiere robarme lo que Dios ya me entregó No lo dejaré, no lo dejaré Mi enemigo intenta herirme y callar esta canción No lo dejaré, no lo dejaré Reclamo lo que Él me prometió Yo y mi casa somos del Señor Mis armas no son las que puedes ver Es la oración de ver Yo peleo de rodillas Mi batalla la peleo con la fe Yo peleo a Ti rendida La batalla la ganaste, yo lo sé Ahora yo puedo confiar, tus promesas son verdad Sé que Tú lo harás, Tú lo harás Reclamo lo que Él me prometió Yo y mi casa somos del Señor Mis armas no son las que puedes ver Es la oración de ver Yo peleo de rodillas Mi batalla la peleo con la fe Yo peleo a Ti rendida La batalla la batalla, la batalla la ganaste, yo lo sé Tu nombre ahuyenta la oscuridad Tu nombre ha venida, tu nombre no son de lieventud Tu nombre ha vencido a la maldad, lo voy a declarar, lo voy a declarar Yo peleo de rodillas, mi batalla la peleo con la fe Yo peleo a ti rendida, la batalla la ganaste, yo lo sé La batalla la ganaste, yo lo sé Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Jesucristo Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor, sin temor Tal y como somos, nos amó Y hoy nos acercamos sin temor Y Él es el agua que hable Nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en Él En su amor En su amor En la cruz me diste vida eterna por amor Pagaste con tu vida mi valor Pagaste con tu vida mi valor Me adoptaste para recibir tu eternidad aquí dentro de mí Te clamamos Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adoptaste para recibir Tu eternidad aquí dentro de mí Oh dentro de mí Clamamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Te llama mi corazón Te amamos Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Te llama mi corazón Mi amor Cuanta de amor Demostraste con tu valor Me compraste, trae dimensión Para tu corazón, que se entregó Cuadra mi amor, demostraste con tu valor Me compraste, no hay dimensión Para tu corazón, que se entregó La amamos, Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Te llama mi corazón Te llama, te llama La amamos, Abba Padre Abba Padre Abba Padre No hay dimensión No hay dimensión Nada más que el amor Te llama mi corazón Cuadra mi amor Demostraste con tu valor Me compraste, no hay dimensión Para tu corazón Que se entregó Y vuelvo por mí Juan, cante amor Demostraste con tu valor Tú me compraste, no hay dimensión Para tu corazón Para tu corazón Que se entregó Te llama Ahora al fin Puedo decir que pertenezco a ti Me adoptaste para recibir Tu eternidad aquí Dentro de mí Y por cuanto todos nosotros somos hijos Dios envió a nuestros corazones El espíritu de su Hijo El cual clama, Abba Padre El cual está clamando dentro de nosotros Abba Padre te necesitamos Por eso ya ninguno de nosotros somos esclavos Y si no somos esclavos Es porque somos hijos de Dios Y somos herederos de Dios Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Somos herederos de su reino Por eso todos juntos vamos a entonar esta canción Y vamos a clamar Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Mi corazón Mi corazón Aleluya Gracias Señor He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana Cada mañana te alabo Otra vez Porque tu misericordia Y en la noche te alabo Y en la noche te alabo Y en la noche te alabo Sí lo que te alabo Sí lo eres Sí lo eres Otra vez porque tu misericordia viene a mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Él es fiel Sí lo es Cada mañana te exaltaré Mi alabanza a Ti te entregaré Oh alma mía díselo otra vez Mi Dios, mi Dios, mi Dios Cada mañana te exaltaré Mi alabanza a Ti te entregaré Oh alma mía díselo otra vez Mi Dios, mi Dios, mi Dios Cada mañana te alabo otra vez A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Oh alma mía recuerda que Él es fiel Oh alma mía recuerda que Él es fiel Creador sin igual Él se hizo mortal En la cruz Él nos dio libertad Y todo lo que yo soy Cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Un día Él me dio salvación Y limpió mi rebelde Y todo lo que yo soy Cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Toda gloria a Cristo Jesús Tú eres solo Dios Con nosotros Resimidad No hay más paz Si me encuentro la paz Si me encuentro la paz A una gran tempestad Esa voz nunca voy a cantar Y todo lo que yo soy Cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Y yo sé que vas a volver A este mundo envolver Con el fuego y la luz de tu ser Y todo lo que yo soy Cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Toda gloria a Cristo Jesús Y tú eres solo Dios Como nosotros Rey sin igual No hay más palabras Tú eres solo Dios Como nosotros Rey sin igual No hay más palabras Y cuando esté frente al sol Junto al gran resplandor Del eterno y glorioso Señor Todo lo que yo soy Cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Toda gloria a Cristo Jesús Toda gloria a Cristo Toda gloria a Cristo Jesús Y tú eres solo Dios Dios como nosotros Rey sin igual No hay más palabras Tú eres solo Dios Como nosotros Rey sin igual No hay más palabras No hay más palabras No hay más palabras Oh, 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 oh Y vete, ¿dónde está tu ahijo? Sin Jesús hay salvación En ese día Él compró mi corazón Y es el amor del Salvador Gracia del Padre me esplendor Por su Espíritu de luz Hoy levantamos a Jesús Jesús anda, Jesús anda Este es nuestro Dios, glorioso Dios Tú salvamos Solo todas vidas Te amamos, Cristo Cantamos juntos Jesús salva Jesús salva Este es nuestro Dios, glorioso Jesús salva Jesús salva Este es nuestro Dios, glorioso Desde el oriente hasta el occidente Se escuchan gritos de júbilo Desde las costas del mar Hasta los confines de la tierra Se escuchan cánticos de júbilo Que dicen gloria al justo Gloria al Rey ¡Aleluya! 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 Vengan, las bodas cerca están, celebra, nuestro Rey regresará, hay un reino de fiesta. Y la noche acabará, y el día traerá alegría, y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, se encontrará la iglesia adorando, la iglesia adorando. La iglesia celebrando, la iglesia celebrando. Oh, 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 oh. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, se encontrará la iglesia adorando. Oh, 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 oh. La iglesia adorando. Oh, 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 oh. Los que nos esperan y están en fiesta. Oh, 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 oh. La iglesia celebrando. Oh, 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 oh. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué contará? La iglesia adorando. Oh, 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 oh. La iglesia adorando. Oh, 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 oh. Dios con ella tiene la iglesia celebrando. Estamos celebrando. Estamos celebrando. Estamos celebrando. La iglesia celebrando. Oh, 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 oh. ¡Hey! ¡Woo! Oh, 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 oh. La iglesia está de fiesta. Oh, 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 oh. Pues la noche acabará. Oh, 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 oh. Porque mi Amado está cerca. Bien bien, bien bien, Yeshua Yeshua, Yeshua, Yeshua Bien bien, Yeshua La Mashiach La Mashiach La Mashiach No me rendí Me tomé de ti Y ahí entendí Que solo en ti puedo vencer Él siempre reina Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Aunque no crea Él no me falla Él sanará y aumentará La fe en mi alma He aprendido El mañana no es mío Solo contigo Yo confío No lo entendí Porque a mí Si todo yo te di Si todo yo te di No me rendí Me tomé de ti Y ahí entendí Que solo en ti Puedo vencer Él siempre reina Yo te digo Él siempre gana Él siempre gana Él siempre gana Él ganará Y conquistará Todas mis batallas Todas mis batallas Todas mis batallas Aunque no creas Él no me falla Él no me falla Él no me falla Todas mis batallas Él suanará Él aumentará La fe en mi alma Mi vivir es Cristo Y el morir es aumento Mi vivir es Cristo Y el morir es aumento Él siempre reina Todos juntos cansen Él siempre gana Él siempre gana Él ganará y conquistará Todas mis batallas Todas, 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 todas Aunque no creas No, 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 no Te vengo a enseñar Él nunca te falla No, 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 no Él sanará Y aumentará La fe en mi alma Aunque no crea Él no me falla Él sanará Y aumentará La fe en mi alma Él sanará Él lamentará La fe en mi alma